Al día de hoy, ahorita yo lo que tengo en carpeta, no tengo yo el conocimiento de que esto esté ya en el orden de hoy. Pero lo que yo sí creo, y lo pongo muy en claro, es que aquí es como la administración familiar. Si yo tengo 500 pesos, si tengo una tarjeta de crédito y mi hijo se enferma, y tengo una emergencia y hay que resolver cosas, ¿qué hace uno? No, recurre uno al crédito, no estoy diciendo con esto que sea en la situación actual, pero son cuestiones que se van dando, tenemos que ver la realidad financiera. Hoy, quien tiene que hacerse responsable, y yo vuelvo a sentar y a dirigirle mi mensaje a Enrique Peña Nieto. Peña Nieto es corresponsable de lo que está viviendo Veracruz, él permitió, desde la Cámara Federal le señalamos múltiples veces, pusimos denuncias y él no actuó, fue permisivo, generó que esta bola de nieve se hiciera cada vez más grande, y él tiene que responder como presidente de la República para Veracruz. Esa es la verdad de fondo, están las denuncias puestas de la Auditoría Superior de la Federación, investigamos peso a peso, señalamos 2012, 2013, 2015, y no hizo nada. Hoy tiene que ser responsable también, y tiene que actuar en consecuencia y apoyar a Veracruz. No le puede seguir dando la espalda a la crisis financiera del Estado, uno de los más importantes del país. El vertebrador de todas las aduanas de Latinoamérica no puede quedarse solo. Este saqueo, que no quiero entender, que es en pago de esos 25 millones de pesos en efectivo que recibió en Toluca. Que se haga responsable el señor, tanto el de Hacienda como este. Pero hay silencio, y hay omisión en este momento. Hay silencio, no nos da alternativas, no nos dice qué se va a hacer. Y él es corresponsable, reitero, era presidente de la República, se le dieron los elementos, se le pusieron las denuncias, se hizo el trabajo en la Comisión de la Auditoría Superior de la Federación, y él no actuó un año, dos y tres. Y hoy se sorprende, por Dios, no es de sorprenderse. Él es corresponsable. Hoy, ¿qué sigue? Primero que nada, necesitamos obviamente rescatar las finanzas de Veracruz. Esa es la primer tarea. Y en esa tarea necesitamos el apoyo de la Secretaría de Hacienda, porque si no, quedará en la mesa esta propuesta de descoordinación fiscal, en la cual tendríamos nosotros la gran oportunidad también de volvernos en esa medida autónomos.